El subintendente José Osvaldo Suárez El subintendente José Osvaldo Suárez El subintendente José Osvaldo Suárez ¿Se satisfacen las expectativas que se tenían respecto al desarrollo de esta actividad? Claro, muy contentos porque la gente de Villa Rosario nos acompaña cada día más con estos eventos que habíamos realizado uno y este es un premio al acompañamiento que nos hicieron en el último evento que tuvimos acá y gracias a ellos porque son los que permiten que esto se realice.